La verdad que muy feliz de traer para Villarrica en sí otro reconocimiento. El día jueves fue Día del Idioma Oraní y bueno, en la Secretaría de Políticas Lingüísticas fuimos reconocidos como Grupo Oasis por llevar el idioma oraní a través de la música por todos lados. Así que realmente esta cosa es lo que nos llena de fuerza para seguir adelante. Como ya saben, yo creo que hoy en día después de tanta tarea ardua, creo que la música paraguaya está llegando en donde uno siempre quiso, siempre soñó. Así que muy feliz con este reconocimiento y bueno, va a seguir por más. Muy importante el aporte también que dan ustedes con la difusión del idioma oraní en general. Claro que sí, como había dicho, cuando nosotros comenzábamos siempre la gente se burlaba y decía, ¿por qué la música paraguaya no van a surgir? Lo que sea. Y bueno, después de 10 años, hoy en día yo creo que somos el grupo folclórico donde estamos por todos lados, en las fiestas patronales, en todas las fiestas, en donde hay miles de jóvenes, niños o lo que fuera. Y hoy en día la música paraguaya, como antes era que se terminaba con música paraguaya, la fiesta para que termine. Y hoy en día vos ponés música paraguaya y sigue la farra, sigue la fiesta. Así que muy feliz por eso que haya logrado eso. Y bueno, esto es un premio para toda la gente que nos sigue también. Claro, dice el premio también que les dieron en estos días también. Y bueno, ¿qué representa para el grupo, para la ciudad también, en cierta de recibir este reconocimiento? Y la verdad, como dije, es bastante importante. Es algo que nos llena de fuerza para seguir con todo. También reconociendo también que obviamente Villarrica siempre se destacó. Y bueno, nosotros siempre llevamos luego en alto lo que es Villarrica. Siempre amamos y decimos, los grupos así de Villarrica y donde nos vamos, como la gente te respeta, por solo ser de Villarrica. Así que ojalá que la gente también valore esto, que realmente siempre sintamos el apoyo de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Así que muy contenta y bueno, así por más como dije. Claro, como mencionaste al principio, la gente de repente pensaba lo que es el guaraní, también la polca paraguaya, pero ustedes supieron darle un estilo también para que la gente vuelva a querer y a querer escuchar, por sobre todo esta música tradicional. Claro que sí, por sobre todo el idioma guaraní es algo que, bueno, a veces yo para lo que más usamos, yo misma luego puedo decir que en las islas a salvar a salvar a las islas y para ahí te guía, pero bien. Así que hay que tratar de hablar más y por sobre todo inculcarle a nuestros niños desde casa luego ya. Y bueno, y eso, así que este premio es bastante importante. Es algo que, algo suma para el grupo Oasis. Claro, ¿cómo se siente como grupo también al ser cada día más queridos, tanto por los fans, por las distintas organizaciones también, Neymar? Y la verdad que, como dije, es un sueño que tal vez no pensé que se habría hecho realidad. Hoy en día estamos sintiendo bastante el cariño de la gente, donde nos vamos, la gente se levanta todo para cantar con nosotros. Así que es algo que no tiene explicación, solamente uno puede sentir estando en el escenario y una vez, a veces también no me doy cuenta la importancia también que tal vez nosotros inculcamos a mucha gente, a muchos jóvenes que están aprendiendo a ejecutar cualquier guitarra, aprendiendo a cantar. Y bueno, es algo que realmente queremos dejar, queremos dejar que quede para la historia luego. Pero esto es algo que hacen para enviar un mensaje, un saludo a todos los seguidores, por supuesto, y el aliento de siempre también para ellos que les siguen desde mucho tiempo. Y nada, solamente agradecerles por tanto, y bueno, ojalá que nunca les vamos a defraudar, que sigamos por mucho más, y que siempre también nos apoyen ante cualquier circunstancia que pueda pasar, o por sobre todo cuando ya sea tocamos, quitamos un tema, que la gente escuche, que realmente valore la gente el esfuerzo que hacemos, y por sobre todo la gran importancia que realizamos en el sentido de poder difundir lo que es la música paraguaya, y por sobre todo representar a Villarrica, a Guairá, donde nos vayamos.